Y nos, nuevamente, después del resumen imposible de Matías Colombati, llega este resumen posible. Es lo que hay, lo menos importante de esta semana, que estuvo marcado por una palabra. Fiesta. ¿Qué fiesta? Bueno, hay fiesta para todos los gustos, ¿no? La del abogado que sacó la foto. Sí, pues no, bueno, fiesta, la del abogado sacó foto, la de la marcha. Pero bueno, festejó el sábado Milley, los opositores a Milley también festejamos un poco el miércoles. En La Nación Más hay una fiesta de peleas. Y si hablamos de fiesta, por supuesto, hay Navidad en Venezuela. Ah, claro, claro. Arrancamos cronológicamente, sábado, la fiesta de Milley. Me quedo con estos personajes que jugaban al ajedrez en el parque Lesama. Y nadie los iba a sacar de ahí, aunque llegara la gente que venía a manifestarse por Milley. ...plaza, vamos a ver si la llena. Acá hay la última resistencia de la gente de la plaza, es esta, ¿eh? Este es el último bastión. Jugando al ajedrez. Eso está siempre. La gente jugando al ajedrez. No van a hacer declaraciones, ¿no? Somos peronistas. Listo. Esa es la única declaración. La risita de Malnati. Era. Hinchadísimo la bola, ese jugador del ajedrez. Somos peronistas. Mirá, ¿qué te voy a decir? Te digo todo con eso, ¿eh? El que estaba con un clima festivo fue el pelado Trebuch, que después fue nombrado por Milley, ovacionado. Tan festivo era el ánimo del pelado, que vio una pintada ahí cerca de las inmediaciones del parque Lesama, que decía Milley, y pensó que era a favor del presidente. Mirá lo que le pasó. Mirá lo que le dice la primera vez que te hago una pintada es que no es peronista. Te digo, porque caminé durante seis años por esa cuadra. Se ve la estrella federal igual, amigo. Mirá que hay una pintada. En poca calle, ¿no? Sí, Milley de Santelmo, dice. Milley de Santelmo. Es raro. Es raro, ¿no? Es raro, es raro, es raro. Dice fuera, Milley. Dice fuera, Milley. Ahí abrieron el plano y se vio la palabra afuera que había quedado. Momentazo. Sí, momentazo, ¿eh? Pero claro. No pega una. Pasó lo que pasó en el acto y acá tenemos que repasar eso con los insultos a los periodistas y la ovación a Trebuk. Y bueno, vamos a repasar lo que mucho se vio esta semana, pero para meternos en el tema de qué pasa en la nación. Trebuk contra Feynman. Te felicito, querido pelado. Sí. Te ovacionaron cinco mil y pico de personas. Bueno, gracias. Y al resto de los periodistas somos todos unos hijos de putas. Bueno, no me pongas en ese lugar, me pones en un lugar incómodo. No, no. No, no es un lugar incómodo. No, es lo que pasó, es dato. Sí, yo te lo he dicho. Es dato, no es relato, ¿eh? No, no, el rayoto del auto. El rayoto del auto, no me pongas en ese lugar tan incómodo, Eduardo. Y remató a Eduardo Feynman. Y yo lo que veo es que algunos dentro del gobierno tienen la misma lógica que Cristina Fernández de Kirchner. La lógica, amigo o esclavo. Si no sos amigo del gobierno o esclavo del gobierno, sos automáticamente considerado enemigo. Automáticamente. Y denostado absolutamente por... Sería amigo o esclavo el pelado, eso no es raro, no sé. Y no saquen una tacita y digan que se van a tomar las lágrimas mías del periodismo porque no estoy llorando. Solamente estoy describiendo. ¿Y qué pasa? Así que métanse la tacita en el orto. Hay del orto. No, es milagular. Métanse la tacita en el orto. Está atravesando un momentazo, Eduardo, ¿eh? Ay, ay. Qué semana tuvo el edu. Y el pelado cierra diciendo, bien, bien, bien. No, incomodísimo, claro. Pero esto nos lleva a la pregunta, ¿qué está pasando en la nación más? ¿Hay una grieta entre mileístas y macristas? Ay, no me digas. ¿Es cierto que Macri quiere retomar el control total del canal y echar a fin de año a todos los que le responden directamente a mi ley? No, ¿en serio? Upa. Esos rumores, yo no tengo forma de afirmarlo, pero vamos a los hechos. Trebuk, Majul, Rossi y Plager. Una mesa ahí, los cuatro. Tema universidad. Majul y Trebuk, por un lado, dicen que lo que está haciendo el gobierno es auditar para mejorar la calidad de la universidad. Rossi y Plager dudan de eso y dicen que usa las supuestas irregularidades como excusa para ajustar. Mirá. Abrimos el debate y podemos seguir abriendo ventanas sobre aspectos universitarios. Y hay más números, ¿eh? Está bien, pero digo... Mirá. Para mí es una pregunta fundamental. Se la dice a Esper. ¿Esto nace de una restricción presupuestaria o nace de un plan del gobierno para dar todos estos debates, para que se reformen todos estos aspectos? O todos estos aspectos que son absolutamente debatibles, irreformables, surgen para justificar el recorte. Lo primero. Lo primero, seguro. Yo no estoy segura, ¿ves? Es interesante la pregunta. ¿Se entiende? Yo no estoy segura. ¡Lo primero! ¡Lo primero! ¡Lo primero! ¿Cómo está el pelado? ¡Eh, pará, pelado! ¡Lo primero! Bueno, pero vamos a seguir con qué está pasando en la nación más, ¿no? Otra, sobre la concurrencia a la marcha. Majul, con información del gobierno, habla que fueron solo 70.000 personas. Y de vuelta, Rosy, lo cruza. El gobierno nacional, a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, nos contestó una pregunta que le habíamos hecho antes del programa. Bullrich, básicamente. Dice que contabilizaron entre 60.000 y 70.000 personas en la marcha. Como que fue menos gente que a la de abril, no claramente querían marcar eso. Yo estuve viendo, supongo que como todos ustedes, a través del dron de la nación, una marcha muy concurrida. Yo no hablo de números porque soy incapaz de contabilizarlo. Así que le creo a Patricia Bullrich, ¿no? Buenas tardes. Hubo una multitud. ¿Qué sé yo, si hay un poco menos? Entre 70.000 y 75.000 personas hubo un corno. Quiero decir eso. Claro. Quiero decir eso. O sea, hubo 75.000. Hubo 70.000, imagínate acá. Se mete para decir. Quiero decir eso. Nada más. Ni quiero pelear con vos. No quiero decir la verdad. Que Majul, me tenés la pelota al plato. Ni ganas, ni ganas. Ni ganas de estar con vos. Pero si... Ay, ya se odian, boludo. Si les parece esto, vean lo que pasó en el programa de María Laura Santillán con uno de los columnistas que tiene en su programa, que se llama Gabriel Sibalt, macrista contra mil leístas. Vean este cruce. Creo que es indiscutible que el gobierno no tiene empatía con los sectores que están sufriendo. Creo que no es discutible. Yo te lo discuto, ya lo hemos discutido acá. La empatía en la política lo corro, porque no es lo mismo para mí. No, la empatía con las medidas que... Un gobierno populista para mí no es empático. No, pero nadie está hablando de eso. Nadie está promoviendo un gobierno populista. Escuchá los demás también. Pero si estás diciendo no es empático este gobierno... No, no lo es. Vos estás diciendo no es empático este gobierno, quiere decir que los anteriores fueron empáticos. No, dije esa frase. No dije los anteriores fueron empáticos. Bueno, esa es la discusión para mí. No, en serio. Pero a veces ninguno es empático. Entonces, el que es populista y gasta de más no es empático. Espera, escuchá los demás. El que ajusta tampoco es empático. Es un monólogo. No, sí, es un monólogo. Si te escuché recién hablar. No, creo que la digo. Es que no aceptás que yo piense distinto. No, lo acepto desde el primer día que te conozco. Pero decís, no, no, no. Yo acepto tu postura. Yo no acepto decir que uno es empático y el otro no. Pero vos no pongas palabras en mí. Yo no dije que los otros lo eran. Bueno, bueno, bueno. Se repicó algo de Gabriel Chivalte. Excelente clima laboral. Sí. Que bueno, vos tenés menos espalda que Majul, Chivalte. Pero siguen, un poquito más. Dame un poquito más. Te respeto, respetame a mí. Porque, te respeto, por supuesto, obviamente, cuando hablamos de un presidente no es empático, sí, lo destacamos por otros que supuestamente sí fueron empáticos. No, no. A mí esa asociación me da eso. Yo estoy hablando de este gobierno. En el momento que era el gobierno de Alberto Fernández, criticábamos por cuestiones gravísimas ese gobierno y lo calificábamos como creíamos. de este gobierno estoy diciendo que con algunas situaciones realmente muy graves que están sucediendo, no se está viendo empatía. Y creo que es, la verdad que no me parece muy discutible. Entiendo que vos pensás distinto. Pero que sos un pelotudo. Ahora me toca a mí. Pero me parece mal decir que no es discutible, porque para mí sí es discutible. Por eso me pongo así, quizás. No, pero lo explicaste. Ahora escuchemos a los demás. Yo no te quiero escuchar más a vos. Me parece que cuando yo digo, este gobierno no es empático con las situaciones graves que está viviendo mucha gente en la Argentina, estoy hablando solo de este gobierno y lo califico de ese modo. A los otros lo califico en el momento en que estamos cursando cada gobierno. Y tu opinión me la paso por la campeona. Guarda con la nación más. Vamos a seguir informando en esta sección. Pero volvamos a la marcha del miércoles. Estuvo un muchacho, Mariano Pérez de Breakpoint, de un muchachito que hace notas, libertario, que tiene un stream. Y estuvo en la marcha un poco, le va muy bien, por cierto, ¿sí? Haciendo notas, un poco provocando. Le pasaron cosas malas, unos empujones, unas cosas que no están bien. Pero además pasó esto. Aguante la uva. Qué linda defensa de la uva que hacen, ¿eh? Gracias, gracias. Qué lindo ejemplo para los niños que es usted, señora, ¿eh? Pasa una madre con dos hijos. Mirá, tiene nueve años la nena, me viene a putear. Estuvo nueve años, lo putea una madre con dos hijos. Dice eso, una nena de nueve años me putea. Y estuvo de gira el otro día este muchacho, Mariano Pérez. Y anduvo por todos lados llorando. Sí, llorando, que lo maltrataron y qué sé yo. Esto dijo con Johnny Viale. Después viene una mamá con una nena chiquita y la nena me dijo, hijo de puta. ¿La nena? La nena. La nena chupa la violencia. Claro. Chupa la violencia. Esa gente que venía a esta marcha preocupada por el futuro. Bueno, enseñándole a la hija a putear. Apareció la nena. No tiene nueve, sino dieciocho años. Y esto le contestó en Twitter. Hola, idiota. Soy la nena de nueve años. Hola, idiota. Soy la nena de nueve años que te bardeó. En realidad tengo dieciocho, ya que en persona arrugada pasaba a decirte que si te vas a hacer el domador en Twitter, después no llores en la calle porque una supuesta nena te bardea. Si te paras en el medio de una marcha a provocar, báncate. La dijo la nena de nueve años. La nueva nena de nueve años. Volvemos a Eduardo Feinman. Ahora, hay muchos de zurdos van a correr, zurdos van a correr. Sí, sí. Le dicen forro en la calle y sale. Y están pidiéndole a Fopea, a ver si Fopea va a decir. Me dijo forro, mamá. Qué violentas son, nena. Zurdos van a correr, lágrimas de zurdo. Me dijo forro. Pero, bueno, esta gente que vive en Twitter y habita Twitter y tiene esa forma de Twitter, aparecieron nueva gente que habita Twitter. Y Eduardo Feinman, siguiendo con su gran momento, repasó los nuevos tuiteros libertarios indios contratados por Santiago Caputo, aparentemente. Ajá. El informe de Eduardo Feinman, míralo. ¿Cómo se le dice? Este es uno, por ejemplo, que se llama Jladlis Shishol. ¿Qué dice abajo? Espérate un poquito. Está muy bien. Está muy bien con la interna. Jladlis Shishol, que es hindú, tuiteó ayer en el medio de la marcha, qué sé yo, el kirchnerista más destacado afirma que van a cerrar la universidad. Amigo, ya vos un indio hablando así, ya sé, amigo, ya sé, amigo, ya sé, amigo, amigo, esa falsedad la utilizaron en la campaña y no les resultó, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Está muy metido con la policía. Está muy metido con la policía. Está muy metido con la policía. Sí, este es Jodlis Shishol, que tiene 31 seguidores en la India, también muy metido en la... El kirchnerista más lúcido dice que van a cerrar la universidad. Flaco, flaco, mirá en la India. ¿Qué haces, flaco? Flaco, esa mentira la usaron para la campaña y no les fue bien. Bueno, entendemos que como viven en la India se comen algunas tildes, ¿no? Indios libertarios, no indios libertarios. Ay, qué gran momento que estás, Eduardo, atravesando. Amigo, flaco. Te mando un beso enorme. Otra cosa que fue una fiesta fue la sanción de la boleta única, por lo menos para la diputada Juliana Santillán, de Libertaria, que hizo un video del momento de la votación para subir a sus propias redes. Resistan estos 50 segundos de vergüenza ajena. Uy, uy. Es un lobo. ¡Sos la máquina de impedir! ¡Sos la máquina de impedir! ¡Buca! Ahí ella se filma. Sí, sí, está haciendo un video para sus redes. Ahí le habla la cámara. Faltan dos, faltan dos y sale la votación. Faltan dos y sale la votación. ¡Atención! En la cámara de diputados. ¿Qué hace? ¿Por qué se filma? ¿Por qué hace eso? Para los que no conocen la definición de Kringen, esto sería la definición de Kringen, ¿no? Chicos, cambiaron la boleta. O sea, bueno, pero algo tienen que... Déjenlo, che. Algo tienen que petecar. Volvamos, seguimos con la saga Yushito González y Milei. Vean las últimas ediciones de esto para más info de este resumen que hacemos cada semana. Ahora a Yushito le tuvieron que sacar con forces. ¿Viste que ella como se resiste a contar cosas a Milei? No, no quiere saber nada con contar. Que empezó el gimnasio. Mírala. Hablando de vagos, ayer empecé el gimnasio otra vez. No, que no hay nada que ver con vago, al contrario, la anti-vaga. Sí, empecé el gimnasio. Mirá, me dieron ganas. Tengo que arrancar, mirá. Hay que arrancar, yo estoy feliz. ¿Y qué hiciste? ¿Qué ejercicios hiciste? Hice un poco de todo. Hice primero caminata, bastante, para no dar el calor. Bien, bien, no está hablando de Milei por ahora, bastante bien. Después hice pesas, después hice pesas de las piernas, hice escaladora. ¿Vas sola o vas con amigas? Fue con mi novio. Ah, mirá, cómo le costó decirlo. Sí, pero no al gimnasio. No, al gimnasio no voy, estoy yendo, no importa. Pero sí, arrancamos, arrancamos. Sí, ay, cómo le... Al gimnasio, al gimnasio. No le cuesta muchísimo hablar de esto. No quiero contar, no quiero contar. Ay, no me hagan hablar, chicos. No, pero apareció un nuevo personaje en esta saga. Uy, ¿quién? La hija de Yushito, que la semana anterior participa de un stream. Sí. Y la semana anterior había contado cómo lo conoció a Milei, que fue la casa de la hermana de ella, qué sé yo. Y ahora mostró al aire de su stream un mensaje de audio que le mandó Milei a ella, a la hija de Yushito. Y vean cómo la llama Milei. Solo un poquito voy a poner. La opinión de Javier de Nuestro Primer. Escuchen en el principio porque es mortal. Me dieron. Hola, hija, ¿cómo estás? No, no. No, no, no. No, chicos, no, no. ¿Para qué sentiste cuando estás? Salen hace dos meses, son gente grande. Además, yo les voy a contar algo. Yo en WhatsApp tengo... Bueno, vamos a volver, vamos a volver porque si no nos vamos a quedar acá a vivir, ¿eh? Ay. Ay, por favor, chicos, es un montón. Es un montón, es un montón. Hola, hija, ¿cómo estás? Hola, hija. Hace dos meses están saliendo con la señora, dale. Seamos jefas. Hablando de gente con pensamientos extraños, Furia, ex gran hermano, dice que Netflix le robó dos ideas para series. Escuchalo. En este caso, muchos reprodujeron la palabra Furia o, bueno, empezó a ver como muchas modelos peladas, como que se animaron. Muchas marcas roban imagen para venderla. Y en este caso, Netflix, este de Envidiosa, me lo rechorearon y ahora hay una serie que se llama Furias. Así que nada, no le pueden poner Furia porque no pueden vender con la palabra Furia, pero le pusieron una S y ya está. Derrobaron dos ideas. Es Tinelli, ¿eh? No es el verdadero Envidiosa, nos robaron. Pero llegamos al momento de la gran fiesta de la semana, que fue el primero de octubre, la Navidad venezolana, y así la anunciaba Nicolás Maduro. Con Silita, del primero de octubre al 15 de enero, les digo con esta canción bella que vamos a interpretar, les digo desde ya, feliz Navidad. En paz y felicidad. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo también. Y nos vemos en la calle. Ya fue todo. Corre caballito, muchas gracias. Corre caballito, corre caballito. Estarán con la Navidad de la mierda, listo. Dale, ¿quién te va a decir que no? Dale. Vamos un poquito más. Vamos a acompañar a Nicolás Maduro recorriendo el Palacio de Miraflores y su decoración navideña. Es decirle a qué bello está el Palacio, llegó la Navidad, empezando octubre, una belleza. Empezando octubre llegó la Navidad, ¿no? Y muestra todo el ornamento. Mira, adornado, estamos en reuniones de trabajo hoy. Ay, qué lindo, ¿eh? Hoy se cayó Facebook. Pero, ¿por qué pongo esto si el nombre de la sección es esto también pasa en Argentina? Claro. Esto no está pasando en Argentina, porque tenemos a nuestro representante en Venezuela, nuestro argentino en Venezuela, con su canción navideña, Michelo. La Chavidad. ¿Estás triste? Llegó la Chavidad. La Chavidad. Estamos de fiesta. Ah, él sigue allá en Venezuela. ¡Ese es el ritmo! Navidad, Navidad, hoy es Chavidad. ¡Chavidad! Venezuela en octubre baila, es Navidad. ¡Muy bien! Navidad, Navidad, hoy es Chavidad. Venezuela en octubre baila, es Navidad. El imperio ardido está, el recorrido queda acá, los traidores desde afuera ya no paran de llorar, en las redes mienten mal, sientan odios sin parar, ni sanciones ni bloqueos no nos pueden derribar. Mirá, tiene contenido, ¿eh? El pasito navideño bolivariano. Brazos arriba y fuerza. ¡Navidad, Navidad! ¡Ay, hoy es Chavidad! ¡Chavidad, Dios mío! Mirálo, Michelo, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Vamos a seguir con la música, una canción, pero para cortar esta cosa católica de la Navidad, un poquito de judaísmo, gran publicidad de Levintex, venta de telas en el once. ¿Quién es? Soy yo. ¿Quién vienes a buscar? ¡Telas! ¡Telas! Es el momento. ¿De qué? De comprar mis telas acá en Levintex. Por eso venite. Comprá mi Polar, mi Frieza, mis Likras y todas mis estampas. No, me estás subiendo. Esta locura de Levintex, yo ya lo sé. Ah, Levintex, vayan a comprar sus telas ahí. Está hermano que bueno, pega la vuelta. Sí, pega la vuelta, ¿eh? Y para cerrar, hablando de fiesta, esta semana de fiesta, más allá de los resultados, la bombonera siempre es una fiesta y la fiesta bostera es la gente que hace. Se comunica con la palabra boca. Boca, 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 boca. Y apareció una persona, yo no estoy en condiciones de asegurarlo, con la seguridad que tiene él, que asegura haber inventado el boca, boca, boca. ¿En serio? ¿Por canción? Una cosa, ¿sabes con quién estás al lado, vos? El creador de boca, boca. El creador de boca, boca. Soy el inventor del boca, boca, boca. ¿Usted inventó el...? Yo lo inventé, él me da. ¡Oca, boca, boca! Efectivamente, puede ser. Puede ser. Lo que se hizo viral y todos los copianos, pero yo soy el verdadero. ¡Oca, boca, boca! Y tiene pruebas, tiene pruebas. Tengo pruebas. Mirá, mirá, mirá la voz como la tengo de gritar boca, 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 boca. Esto también pasa en algo. ¡Oca, boca, boca, boca!